En la unidad de intervencionismo y terapias biológicas en Olimpia tratamos diferentes enfermedades y hoy os vamos a enseñar en qué consiste un día a día en esta unidad. Por un lado tratamos diferentes lesiones osteocondrales, en este caso de una rodilla, lesiones complejas de mucho tiempo de evolución y que en muchas ocasiones no han resultado con buena evolución tras varios tratamientos, algunas veces quirúrgicos, otras veces conservadores. Para ello utilizamos las últimas tecnologías a nuestro alcance, diferentes plasmas ricos en plaquetas lo calculamos según la necesidad de cada paciente. Buscamos, revisamos y estudiamos bien su lesión y enfocamos el tratamiento dirigido en cada momento. Para ello utilizamos diferentes fracciones de la sangre en las que buscamos individualizar su tratamiento en cada paciente y en cada momento. Nuestro objetivo es curar el síntoma, que la gente se vaya sin dolor y además entender la causa para con un trabajo complementario de fisioterapia, podología, nutrición, poder conseguir evitar esa causa que lo ha desencadenado y que la curación sea permanente. Estamos obteniendo muy buenos resultados con la aplicación de las ondas de choque. Como veis disponemos de la última tecnología también en este campo y los resultados están siendo muy satisfactorios. Al hacerlos de forma ecoguiada conseguimos que el tratamiento sea muy certero y la evolución clínica está siendo muy satisfactoria. Tenemos la última tecnología a nuestra disposición, podemos seleccionar la patología, el paciente y dedicarle todo nuestro tiempo e interés para conseguir el mejor objetivo en cada caso. Y realizamos en la consulta tratamientos mínimamente invasivos, pero por otro lado muy certeros y muy dirigidos a esa patología, como puede ser una infiltración intrameniscal de forma extraarticular a través del compartimento interno o diferentes patologías buscando también la biomecánica en la que se producen ese desbalance y la causa por la que ha llegado a producirse esa lesión.